I could never have my money wise She had no time to kiss me I do what I love or die I should think the same when I be Never live a boring life Hashtag die in the sleep Muy buenas a todos chavales y aquí estamos En un nuevo pack opening que hacía mucho que no hacía Hacía mucho que no hacía ¿Eso, eso es posible? El equipo de la semana está bien, ¿no? Está bastante bien, tenemos a Konoplyanka Tenemos a Müller, tenemos a Nainggolan A Parejo, a La Casete y a Neymar Hoy tiene que tocar algo Porque si no toca nada me suicido Sí, así de claro, yo lo tengo claro Y si no toca nada, por la ventana que voy Vamos allá, vamos con el primer Sobre Leo Messi en portada nos va a dar algo Lo presiento Dame a tu compañero Ney SD Ménez Calentemos la máquina, dame lo Griezmann Esto es mierda Esto es mierda Esto no quiero que me toque, porque esto lo descarto Yo quiero que me toque algo bueno Tú sabes lo que te digo, ¿no? Algo de color negro Pero no de color negro de piel Sino de color IF De MC Guarín Guarín, Guarín, Guarín Guarín vale algo, ¿no? A ver, comparar precio 6.000 5.000 Bueno, bueno Guarín, Ménez, está bien La cosa va de seria Si la cosa va de seria Darme a Nainggolan Que os cuesta, eh Asports No cuesta nada Nada de nada Te lo digo yo Solo es poner una cartita ahí Y pam Y me toca Lucas Leiva ¿Eso qué es? La caseta en portada La caseta está ahí Qué casualidad No No me digas que me vas a salir aquí Defensa central Bonucci No Quielini Tampoco Danieli Tenía que acabar en I Pero no era el bueno Era el Danieli ¿Y este quién lo conoce, tío? ¿Tú lo conoces? No Y como me digas que sí Es que es mentira Porque este Nadie lo conoce No me jodas Apartaos Apartaos Que se viene lo gordo Me voy Me voy Se viene Se viene Se viene lo gordo ¿Esto qué es? ¿Dominguez? Hoy no es domingo Hoy es jueves Un sobre de contrato Un sobre de contrato Te digo yo por dónde te vas a meter el sobre de contrato, eh Asports Yo no quiero sobres de contrato Yo quiero sobres con ifs ¿Sabes? Con ifs O si puede ser Ronaldo O Messi Aunque no sea ifs Me conformo La casete 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 MCD De De Berratti No Mota Mota Berratti SMC Robert Yo sé que me lo vas a dar Y si no es ahora es después Pero si es ahora mejor Así que dame ya un if Chicharito Chicharito El Vale Y va a cantar El Chicharito Pero Pero no No es plan Porque el chicharito ¿Qué vale el chicharito? Mil monedas Y no es plan de cantar Por un chicharito El Chicharito El Chicharito El Chicharito Orito Orito Portero Courtois No Me han tocado cosas buenas No lo voy a negar Pero ¿Qué valen esas cosas? No valen nada No valen nada Comparado con Lo que me va a salir ahora Bains 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 Vale algo ¿No? Valer valdrá algo Mucho o poco 9000 7800 Llegó la hora Ahora sí Llegó el momento Apartaos 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 Porque se vienen los gigantes Los gigantes Se tienen que apartarse Para que no despedir ¡Ah! ¡Mabuba! Meceo Silva ¿Eh? ¡Isco! 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 Tenemos la magia De Isco In a pack Magic Isco Toma ya ¿Qué vales? ¿Qué vales tú? ¿Qué vales Isco? ¿Qué vales? ¿Vales algo? ¿20.000 monedas? Bueno Algo es algo Algo es algo O sea Ese Isco me ha gustado Me ha gustado Lo tengo que reconocer Pero por qué no un Ronaldo O un Gareth Bale Ya que estamos hablando del Madrid I know when I got a league What you know when we want to say Pichiqui 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 Este vale algo ¿No? Pichiqui 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 ¿Qué vales tú? Pichiqui Pichiqui 1.000 FIFA Points Para una ocasión buena Ya sean sobres especiales Mega sobres De 25 Lo que sea Así que darle a like Para más Paco Penin Y abriré esos Ojo Ojo No Podía ser Kielini No Tenía que ser Rugani El coño tu prima Rugani Tranquilicemos No Queda un sobre Chavales ya sabéis Darle a like para más Paco Penin Y si veo muchos likes Abriré Paco Penin Esta semana Cuando hayan sobres especiales Que ya se vendrá Se vendrá de aquí poco Así que ya sabéis Comentar también Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Tenéis que suscribiros Un saludo Y nos vemos con Leo Messi En portada Para que nos dé A Armand Aquí un repaso De todo lo que nos ha tocado hoy Menez Esta mierda Aurier El catalizador Guarín Lavechi Pichique Bains Shao Iturbe Abate Y Isco No ha estado nada mal Podría ser peor Pero Quién sabe A la próxima a lo mejor Nos sale algo mejor Y con la tontería Nos hemos sacado 50.000 monedas Así que ha estado bastante bien Nos vemos Adiós Y con la tontería